Música Te voy a enseñar a hacer una bonita bolsa hecha con foamy y envases de destapado Para esta manualidad vamos a necesitar un envase tetrapak, dos foamy, en este caso utilicé dos foamy de color azul turquesa Pegamento, cadena aproximadamente 70 cm, tijeras, pegamento blanco, un botón plateado, una perforadora Para hacer este tipo de círculos para la decoración Y un trocito de velcro, pueden utilizar también algún tipo de broche imantado En este caso voy a utilizar velcro Ustedes pueden decorarlo de acuerdo a su imaginación y al tipo de material que quieran utilizar A nuestro bote de tetrapak lo podemos cortar por esta parte Nuestra bolsa quedaría en esta posición o lo podemos recortar de este lado Para que quede en forma de cartera Que es de la forma en como yo lo corté De este lado y así es como haré mi bolsa Primero vamos a ponerle pegamento alrededor de nuestro cartón Para pegarle el foamy por encima Una vez que le hemos puesto el pegamento lo adherimos al foamy Poniéndole lo más centrado que podamos Lo dejamos secar Y vamos a continuar con la parte de enfrente Ya que le pusimos el pegamento lo vamos a poner un poquitito arriba de donde empieza nuestro cartón Lo dejamos secar Ya que está seco recortamos el excedente de la parte de abajo Contraria a la parte donde está la apertura de nuestro tetrapak Y ponemos pegamento en todo alrededor Para que queden adheridos los dos foamy Una vez que ya tengo perfectamente pegado las orillas Con la ayuda de la perforadora hago los dos orificios Y le hago el recorte en caso de que yo quiera A mi me gusta que quede de esta manera pero redondeadito de aquí Y no con las esquinas Así que lo recorto de las orillas Para que me quede de esta manera Y le pego el velcro a la altura Que lo voy a querer Así pegado Como está ahorita Le pongo el pegamento del otro lado Para que quede exactamente donde debe de quedar Y lo dejo secar nuevamente Una vez que está seco Ya lo decoramos al gusto de cada quien Y le ponemos nuestra cadena Por los orificios Que hicimos previamente para esto Con la ayuda de unas pinzas Abrimos un eslabón Lo cerramos Y hacemos lo mismo del otro extremo Y ya tenemos nuestra bolsita De último momento Para que echen sus kleenex Para esos momentos de nostalgia Puede quedar así brillosa Para un vestido de graduación O puedes hacerla sencilla como esta Para cualquier ocasión Esta la hice con cadena dorada O color bronce ¡Suscríbete al canal!